Muy buenos días. En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a algo grandioso. Nada más y nada menos que amar al enemigo. Pero escuchemos lo que dice exactamente. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Puede que, digamos, no tengo enemigos. Tal vez, ojalá, pero sería extraño. Tu enemigo es ciertamente cualquier persona que te hace daño. No solo físicamente, que gracias a Dios se da menos. Sino, sobre todo, quien te hace daño con malas respuestas continuas. O con la indiferencia constante haciéndote el vacío. Un psiquiatra, amigo mío, me dijo que está comprobado que esto, lo de hacer el vacío o responder muy mal, solo lo hacen personas que padecen de envidia o de celos o que son muy inseguras. Y que el mejor modo de afrontarlo es tomando conciencia nosotros de que alguien feliz, seguro y psicológicamente sano nunca haría algo así. Utilizaría otras formas de hacerte ver que no está de acuerdo contigo. Cuando logramos ver al enemigo de esa manera, como una persona que tiene un problema, nuestra mirada cambia hacia él. Sentimos compasión, misericordia. Por tanto, una vez más, Jesús nos da una clave para vivir con más salud y felicidad. El amor al enemigo nos beneficia más a nosotros mismos que al enemigo en sí. Si no somos capaces de perdonar, el rencor nos hace más daño que la propia ofensa. Pidámosle a Jesús que nos cambie la mirada y nos permita ver desde la misericordia y la compasión también a nuestros enemigos. Y como dice él, rezad por los que os persiguen. Pidamos también por esas personas que por las razones que sean, no nos soportan. Que tengáis todos muy buen día.